Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Que se acabe enhorabuena como no me acabe yo Uyuyuy que mata fea, miren como se ve mea Uyuyuy que mata loca, miren como se ve la boca Uyuyuy que se hace plantado, Uyuyuy que hace su viento Uyuyuy que busca su cueva, Uyuyuy que la encontró Uyuyuy que se ve mea, Uyuyuy que ya se me vio Y saludamos a todos nuestros amigos y parisanas Que radican en el río de este país En especial a su cueva, en los lados de Lucas Tamaulipas, Tamaulipas, era donde yo nací Tamaulipas, Tamaulipas, era donde yo nací Yo quisiera que mi canto, fuera gloria para ti Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas de mi querer ¡Qué bonita vas creciendo! Tamaulipas, 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 Tamaulipas de mi querer Para los cuartes que da Ciudad Madero Ciudad de Colombia, Julián Tamaulipas, Tamaulipas, Tamaulipas de mi querer